Ya deja de regar el cuento Tóxico, creo que tenías un negocio con el cantinero Porque me estoy gastando todo mi dinero Por más dolido que yo esté, esté herida Con alcohol no se me quita Que borrachera tan bonita Sabía que esto se venía Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar Pero mi mente necesita Otra botella de tequila Otro poquito y ya te olvidas Y llegaron los cazadores Me siento por el verano Cada que yo te marco me manda buzón Cada que no te tengo me pongo loco Baby dime si estás conmigo o no Porque yo si estoy contigo Perdón si soy conocido Me gusta el desmar en la fiesta Las morras, tomar tequila con la click Que siempre andará el pinche es bien Que como olvidarte si todo lo que hice yo lo hice contigo Que como te explico que yo hasta dormido te miro Me tienes bien ido Sabes que si no es contigo Con nadie quiero estar Por más dolido que yo esté Esta herida con alcohol no se me quita Que borrachera tan bonita Sabía que esto se venía Mi cuerpo dice Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar Pero mi mente necesita Otra botella de tequila Otro poquito y ya te olvida Por más dolido que yo esté Esta herida con alcohol no se me quita Que borrachera tan bonita Sabía que esto se venía Sabía que esto se venía